¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy me siento muy feliz de estar grabando este video porque aunque no lo crean, llevaba varias semanas que no grababa porque tenía algunos videitos pregrabados porque sabía que los primeros días de clases iban a ser toda una locura entonces en vacaciones me preparé, grabé algunos videitos para estas semanas pero ya hoy me toca grabar otro video y justamente en estos días que estuvimos regresando a clases muchos de ustedes me escribieron que cómo le hacía yo para poner atención en clases porque ahorita mucho se nos dificulta obviamente pues estar atentos entonces pues sí, el día de hoy les voy a compartir algunas recomendaciones para las clases en línea bueno, mi recomendación número uno es sobre los horarios yo realmente el semestre pasado no lo estaba haciendo muy bien porque a veces me despertaba dos minutos, un minuto antes de la clase en línea y decidí que este semestre quería realmente estar ya despierta, levantada para la hora de la clase entonces lo que a mí me funciona es despertarme 30 a 15 minutos antes de la clase obviamente esto aplica para las clases que son por ejemplo a 7, 8 de la mañana porque si tienes clase no sé a las 3 de la tarde pues te puedes despertar desde muy temprano pero más que nada me refiero a las clases que son temprano por la mañana y que se nos hace muy fácil a veces despertarnos unos minutos, unos segundos antes de la clase y nada más prender la compu pues no, yo les sugiero que traten de despertarse 15, 30 minutos antes que se echen agüita en la cara, que se pongan sus cremitas bloqueador que también es importante aunque estemos adentro de la casa que se laven los dientes, si quieren pueden desayunar yo por ejemplo cuando tengo clases muy temprano a las 7 no desayuno, desayuno ya después de la clase porque realmente cuando despierto no tengo tanta hambre estos días entonces tampoco hay que forzarnos a comer si no tenemos hambre pero si a ti te gusta desayunar yo sí te sugeriría que te despertarás todavía más tempranito para realmente disfrutar la hora del desayuno y bueno en estos 15, 30 minutos antes que te despiertes otra cosa que yo te sugiero es que te cambies la ropa que no tomes tus clases en línea con pijama porque siento que si en todo el día no nos cambiamos o tomamos las primeras clases en pijama como que nuestro cuerpo, nuestra mente sigue pensando que estamos en descanso que no tenemos que poner atención seguimos tal vez todavía soñando entonces yo les sugiero que se cambien de ropa no tiene que ser nada elegante simplemente algo cómodo yo usualmente lo que hago es ponerme unos pants y una sudadera cómoda o si planeo hacer ejercicio en el día o yoga lo que hago es ponerme ropa para hacer ejercicio unos leggings, una playerita deportiva pero mínimo siento que ya estoy más preparada para el día otra sugerencia que yo les hago para estos minutitos antes de que empiece la clase es que tiendan su cama a mí en lo personal me encanta tener la cama uno porque me gusta mucho tener como que orden y organización pero también siento que es una meta cumplida yo soy mucho de ir estableciendo metas a lo largo del día entonces siento que si tiendo la cama ya es algo que he logrado en el día y me hace sentir muy bien sobre mí misma y además yo estudio y tomo clases en el cuarto entonces siento que si el cuarto está hecho un desastre como que no sé, no me siento en paz conmigo misma entonces tengo que tener un poco de orden para sentirme a gusto a la hora de tomar las clases y sentir que voy por un buen camino otra cosa que yo les sugiero que pueden hacer antes de las clases en línea o después a la hora realmente que más les guste es hacer un poco de estiramiento o hacer un poco de yoga tal vez eso ya es un poco más personal pero se los prometo que en estos últimos días he estado haciendo yoga de 10 minutos que son rutinas que dicen 10 minutos de yoga 10 minutos de estiramiento me encantan las que son de rutina de mañana que son específicamente cuando te despiertas y como que quieres despertar el cuerpo ese tipo de rutinas me fascinan a mí la verdad antes el yoga no me encantaba porque se me hacía muy largo yo soy una persona que piensa en un montón de cosas entonces sentía que realmente no estaba utilizando el espacio para concentrarme en hacer yoga pero siento que las rutinas de 10 minutos son perfectas para cualquier persona yo en lo personal busco las que son para principiantes entonces yo también les recomiendo que hagan eso y si a ti no te gusta el yoga también se vale simplemente hacer estiramientos del cuerpo, de los brazos como que estirar los pies y las caderas y toda la cosa siento que también eso es algo muy muy útil y que además nos hace sentir muy listos y preparados para el día ahora hablemos de nuestro espacio de trabajo yo sé que cuando vivimos en familia cuando hay mucha gente en la casa perros, gatos es un poco difícil encontrar un espacio para estudiar y estar en calma pero siento que realmente es muy importante hacer un esfuerzo para tener un lugar designado para tomar las clases yo sé que es muy tentador tomar las clases en la cama o tomarlas en el sofá pero realmente yo sí trato de sentarme y tener un espacio designado para tomar todas mis clases no tiene que ser un escritorio puede ser en el comedor puede ser en una mesita que tengas en tu cuarto o afuera pero que sea realmente un espacio en el que tú sepas que vas a llegar para estudiar y bueno algo también muy importante para mí tal vez estas cosas para algunos sean un poco exageradas pero a mí me encanta tener mi espacio limpio yo realmente siento que no trabajo bien cuando tengo papeles en la mesa y la bolsita de las galletas que me comí ayer y la botella y un montón de cosas realmente siento que no sé necesito realmente tener mi espacio despejado y limpio obviamente con las cosas que necesito como mi agenda mi computadora pero que no hayan más cosas que me estén distrayendo y hablando de cosas que nos distraen que realmente a mí también me pasan pero estoy tratando de mejorarlo es la distracción del celular creo que ahorita que no podemos tomar clase con nuestros compañeros que estamos mucho en el teléfono enterándonos de todo realmente por redes sociales es muy tentador tener el teléfono ahí al lado durante una clase pero yo siento que hay que aprovechar al máximo las clases que tenemos también el internet que estamos pagando para poder tener las clases en línea también hay que valorar el esfuerzo de los profesores que yo sé que en estos días los profesores se esfuerzan muchísimo para estar al tanto y a la vanguardia con todo lo tecnológico y las plataformas entonces yo les sugiero que para que realmente se enfoquen que pongan su teléfono en silencio o en vibrador por si acaso les llega una llamada importante que sí necesiten tomar pero es algo que yo les sugiero porque siento que a veces sí nos podemos distraer bastante con el celular bueno otra cosita es la comida yo sé que también es súper tentador sacar no sé la pasta y la sopa y los molletes a la hora de la clase pues porque a veces no tenemos que tener la cámara prendida ni el micrófono pero yo les sugiero que traten de hacer sus horas de comida fuera de las horas de clase si se puede porque yo sé también que hay personas que tienen un horario de corrido y es un poco difícil pero esas comidas que tenemos que son las principales las más importantes del día por así decirlo tenerlas en horarios libres de clases y bueno no sé cómo sean sus maestros pero por ejemplo a mí sí me dejan comer pequeñas cositas que sea una barrita una fruta unas nueces a la hora de clase y siento que también eso es muy importante para no llegar a la hora de la comida o de la cena súper hambrientos entonces también si pueden háganse unos pequeños snacks o colaciones que sean saludables que los vayan a mantener con energía bueno ahora hablemos de cómo yo me organizo en estos días para mis clases a mí me encanta desde que soy chiquita tener agenda para anotar todo lo que tengo que hacer para mí muchas veces es difícil encontrar una agenda que me guste porque creo que soy un poco especial para las agendas entonces este semestre decidí hacer yo misma mi agenda a mí algo que me gusta es que las agendas sean grandes como tamaño carta me gusta tener mucho espacio para escribir no me gusta cuando las agendas son súper chiquititas que tienes que hacer la letra súper chiquita y no queda bonito porque a mí también me gusta que se vea bonito no me gusta que se vea sucio tampoco me gusta mucho que las agendas sean muy gruesas o que pesen mucho entonces yo la hice de agosto a diciembre con lo básico y dos cosas que son súper importantes para mí es tener un calendario para que al inicio del mes yo tenga una idea de cuáles son las cosas importantes que van a haber en el mes cosas que tengo que hacer alguna festividad que no se me puede olvidar algún cumpleaños y también otra cosa que me gusta mucho es tener una lista de cosas que tengo que hacer que en inglés se le dice to do list entonces a mí me encanta poner ahí todas las cosas que tengo que hacer muchas veces no son cosas relacionadas con la escuela porque eso lo pongo en el área de la agenda en esto más que nada pongo si tengo que ir al súper si tengo que hablarle a alguien si tengo que grabar un video editarle mandarle un correo a alguien y bueno obviamente también se vale tener una agenda digital o tenerla por ejemplo en la computadora a mí en especial me gusta poder escribir las cosas que tengo que hacer yo sé que hoy en día se trata de usar cosas digitales para no utilizar más papel ni más recursos pero realmente yo hago todos mis apuntes en la computadora no escribo nada en papel pero la agenda sí es algo que yo siento que es necesario para mí y también a mí me ayuda bastante como que para estar tranquila y en calma porque ya sé lo que tengo que hacer estoy presente y consciente de lo que está pasando en mi vida entonces eso me hace sentir un poco más en calma y bueno muy aparte de esta agenda yo tengo algo que le llamo lista de prioridades esta lista de prioridades si la hago a computadora y les voy a explicar por qué bueno básicamente lo que yo hago con esta lista es poner en orden de más importante a menos importante las cosas que tengo que hacer y no es que sea menos importante porque no tenga valor la tarea sino que yo lo voy poniendo en el orden en el que tengo que ir entregando las cosas o que tengo que ir avanzando en las cosas entonces usualmente lo que yo hago es poner la tarea lo que se tiene que hacer la materia y la fecha para cuándo es entonces usualmente tengo del 23 de agosto luego 26 de 28 29 si acaso algo es para el 30 pero necesito ir avanzándolo entonces lo subo un poquito en la lista de prioridades y yo lo hago a compu porque una vez que ya hice esa tarea la voy quitando entonces así no se van acumulando y la lista no se hace gigante simplemente voy quitando las cosas y cada vez se va haciendo más chica la lista y siento que es muy muy útil además de tener la agenda porque también así yo me organizo mentalmente y sé que es lo que tengo que hacer primero y tal vez puede ser que me estaba preocupando mucho por una tarea pero me meto a mi lista de prioridades y veo que no es para dentro de dos semanas entonces no me preocupo mucho y me ocupo más bien por las cosas que están hasta arriba en la lista de prioridades que tengo que ir entregando y bueno yo también quería compartirles algunos programas que yo uso para la universidad para hacer mis presentaciones que yo sé que muchos de ustedes pueden conocer pero muchos otros no y realmente me ha ayudado mucho para que mis trabajos también se vean muy lindos y muy organizados y bueno obviamente estas son solamente las que yo conozco seguramente ustedes conocen muchas más que son increíbles pero estas me encantan y les voy a decir cuáles son número uno está Canva que yo siento que es una maravilla me encantan todos los diseños que tienen este programa se puede utilizar realmente para hacer cualquier cosa puedes hacer presentaciones y las puedes convertir en pdf powerpoint puedes hacer infografías trípticos miniaturas de youtube supongamos que tú quieres hacer un tríptico infografía entonces ingresas a Canva seleccionas crear un diseño y ahí le pones el tipo de diseño que quieres hacer y ya te vienen ahí muchas plantillas con diseños súper padres que ya han hecho diseñadores que son súper pro entonces puedes elegir algo más profesional algo más educativo algo con florecitas más ecológico realmente yo creo que hay para todos los gustos igual para las presentaciones le puedes poner formas figuras textos imágenes Canva es de mis plataformas favoritas para todo esto de los diseños para entregar trabajo siento que está muy padre y si no lo conoces te recomiendo que te metas y vayas checando todo lo que tienen porque de verdad está muy padre otra aplicación que yo uso mucho para hacer mis mapas mentales o mis mapas conceptuales es un programa que se llama lucidchart yo realmente lo hago para hacer mis mapas porque es súper fácil de usar antes los trataba de hacer en word o en powerpoint y me acuerdo que no me salían muy bien y ahí literalmente tienen todo para que lo hagas muy sencillo para que le agregues texto las flechas le pongas color no es como Canva que tiene como que diseño simplemente es para hacer mapas conceptuales tal cual puntuales con la información que necesites y siento que también se ven muy limpios y organizados y bueno otro programa bueno no es realmente un programa pero una plataforma sí creo que es una plataforma que a mí me gusta mucho para hacer mis apuntes es Drive creo que hoy en día ya casi todos sabemos que es Drive bueno de mis compañeros creo que todos los usamos para hacer trabajo en equipos porque fácilmente todos podemos meternos a un documento y estar editando al mismo tiempo pero a mí lo que me encanta de Google Drive es que puedo abrirlo en cualquier lugar y si por ejemplo se me echó a perder la compu o estoy en otro lugar y no la tengo y necesito trabajar en algún documento o en algún proyecto si estoy por ejemplo no sé en mi casa en Cancún le puedo pedir a mi papá su compu y simplemente me meto a mi Drive y lo edito ahí tienen su versión de Excel Word PowerPoint y fácilmente lo puedes convertir a un Word original o lo puedes convertir a PDF y siento que está súper súper bien porque además te dan mucho espacio de almacenamiento bueno la verdad es que yo no me he acabado mi espacio de almacenamiento y sí es básicamente como el Word que conocemos pero se va guardando todo casi casi por segundo escribes una palabra y ya se guardó entonces si se te va el internet o la luz y se te cierran los programas cuando lo abres ya está ahí la información porque se va guardando todo el tiempo no como Word que yo no sé cuántas veces sufrí en la secundaria o en la prepa porque no guardaba el proyecto o algo pasaba en la compu le entraba un virus yo qué sé y se perdían para siempre mis documentos bueno en Drive ya no me pasa y a mí me encanta que también lo padre es que yo tengo mis apuntes ahí desde primer semestre si llega mi Ceneval o si necesito recordar algo simplemente en el buscador puedo buscar cualquier información que quiera pongo tablas de la OMS de peso saludable para niñas y me sale ahí luego luego la información de las tablas puedo tener todo organizado en carpetas por semestres por materia a mí realmente me gusta mucho Drive y desde que lo encontré ya no utilizo cuadernos para escribir porque a mí realmente me funciona mucho estar escuchando la clase y poder ir escribiendo ahí porque a mí me pasa que soy un poco lenta escribiendo y además me gusta mucho que se vea bonito los apuntes entonces a veces cuando tenía que tomar los apuntes iban muy rápido escribía muy feo y no me gustaban mis apuntes y como que no disfrutaba estudiar yo sé que a mucha gente no le gusta hacer apuntes en compu pero a mí en lo personal me gusta mucho hacerlos en la computadora porque puedo encontrar fácilmente apuntes de otros semestres o de otros años y por ejemplo cuando viene la hora de estudiar que si quieren en otra ocasión se los puedo compartir pero bueno cuando yo estudio hago un pequeño resumen en hojas blancas que esas hojas blancas de hecho las voy guardando por semestre y básicamente es un resumen súper súper resumido vaya la redundancia no es que yo esté pasando los apuntes a la hoja sino que hago una pequeña síntesis y bueno también otra cosa que yo les sugiero es que en los tiempos libres que tengan en los que no estén tomando clases que aprovechen realmente ese tiempo para hacer algo que sea benéfico para ustedes por ejemplo puede ser ejercicio a mí me encanta saltar la cuerda me gusta mucho como que activarme por ejemplo si ustedes tienen un parque cerca pueden salir a caminar o salir a pasear con sus perritos o con su gato yo luego cuando tengo una hora libre trato de irme con tofu a un parquecito tampoco se trata de que hagan un ejercicio que no les gusta o que se pongan a hacer cosas que no les gusten simplemente se trata de que en este tiempo libre hagas cosas que sean buenas para ti en vez de estar no sé una hora en la cama viendo TikTok o viendo Instagram que yo también lo hago de vez en cuando pero trato de no hacerlo tanto mejor hacer ejercicio cocinarte algo rico si quieres descansar pero realmente descansar en la cama y tomarte un tiempo para ti meditar leer un libro entonces pues sí trata de tomarte ese tiempo para hacer más cosas que solamente estar en redes sociales que tampoco está mal tampoco está mal tomar tu tiempo para estar en redes sociales yo también lo hago pero me refiero más bien a que no ocupes todo tu tiempo libre para hacer eso bueno otra cosita que se me olvidó decirles también es que tomen su agua tomen mínimo ocho vasitos de agua al día si hacen ejercicio tienen que tomar más si van a un nutriólogo ahí les van a hacer su cálculo de cuánta agua pero usualmente se dice que ocho vasitos de agua al día están perfectos vasitos de 240 mililitros o dos litros si tienes un termo pues ahí lo puedes ir midiendo yo me hago siempre mi termo y lo relleno dos veces al día un poquito más si hice ejercicio pero siento que también a veces se nos puede olvidar cuando no estamos en la escuela o cuando no estamos afuera tomarnos nuestra agüita cuando pasamos mucho tiempo en casa tal vez no estamos muy activos entonces se nos olvida pero tenemos que seguir regando a esta plantita que es nuestro cuerpo que hace tantas cosas buenas por nosotros entonces no se olviden de tomar su agua y bueno ahora sí nuestro último tip del día de hoy es que duerman sus horas tienen que dormir mínimo ocho horas también depende de la persona hay muchas personas que con ocho horas no es suficiente cristian por ejemplo con diez horas se siente perfecto que puede trabajar a gusto yo con ocho estoy bastante bien entonces trata de calcular a la hora que te vas a dormir que puedas dormir ocho horas si te tienes que despertar a las seis entonces dormirte a las diez o antes si puedes y también tratar de estar unos minutitos antes en la cama es decir no te vayas a las diez luego luego para acostarte y te tardes unos cuarenta minutos en dormir trata de hacer tu rutina de cuidado de piel o de bañarte o de hacer lo que tengas que hacer unos minutos antes treinta cuarenta minutos antes de la hora que te vas a dormir y acostarte si quieres meditar o platicar con tu pareja que la verdad es que yo usualmente lo que hago es platicar con cristian porque en el día cada uno anda en sus cosas entonces como que en la noche nos tomamos el tiempo de platicar entonces pues sí yo les sugiero que realmente traten de dormir sus horas para que se sientan bien las que ustedes sientan que sean necesarias para que cuando tomen las clases realmente estén concentrados y que no tengan sueñito y pues bueno esos fueron mis tips para este regreso a clases si quieren otro día les puedo dar más tips más a profundidad de la escuela de las clases de cómo estudio de cómo realmente hago mis apuntes cómo me organizo y toda la cosa gracias por quedarse aquí hasta el final y también gracias por estar aquí conmigo en un video más les deseo mucho mucho éxito en este ciclo escolar que comienza en este semestre o año para ustedes y pues bueno nos vemos en el próximo video saben que los quiero mucho y no se olviden de sonreír mucho 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 bye 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 y Gracias por ver el video.